Con las manos en el aire, todo el mundo con las manos en el aire, bien fuerte, se lo damos en tres. ¡Arriba! Somos a la gente, caldeo el ambiente, soy el presente, el referente, fumando a las cuatro y veinte, que empieces tú no sería diferente, si la primera ya la traes en el subconsciente. Es que me cuentas, pero qué pasa, en serio, si me escogiste tú en esta lista, de eso estoy flipando, no me insistas, que hoy sé que me van a caer más pensadas que bichan. Más pensadas que bichan, se lo dice la pava que se cree la más lista. Adriana, la mejor del frista, la mejor feminista y la mejor populista. ¡Toma! Yo, es la mejor Adriana, sí, la mejor de todas las pavas, la mejor que tira respuestas improvisadas, pero tú eres su mierda, no eres el mejor de nada. El mejor de nada, el mejor de nada, mira a la Adriana, que en la segunda se traba, esto es construir de primera a cuarta barra, y si no te apetece, pues toma leche a Asturiana. Tú construiste, pero ha sido un desastre, a mí me da igual que todas las rimas clavaste, porque eres un puto subnormal, no te lo van a quitar, ni siete golbattles. Ni siete golbattles, porque no me das la talla, medallas de chocolate, me las fumo a las 4.20 al lado del parque, y estás en la fiesta y aún no puede contestarme. Aún no puedo contestarme, no me jodas, aún no puedo contestarte, no me jodas. Si vas a perder, no me llores mucho, porque ha quedado evidencia de que las contesto todas. Las contestas todas, pero no lo hiciste loca en la Red Bull de Barcelona. Solo pasaste nivel y te dieron diplomas, porque no eres del todo fea, encima tienes cona. Yo, sí, sí, es así, pues mírame la pela, yo al menos hago free. Esta te la contesto porque sí, me tiras de la Red Bull, pero yo allí no te vi. ¡Tiempo! Después de la batalla de Adriana contra Astro, cuarta batalla del día, Berito el Jurado en 3, 2, 1. Adriana se la lleva un fuerte rinazo para Astro. ¡Gracias!